En la cancha martes número 2 de la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia se ha jugado el choque de la baby fútbol entre Barranca Bermeja, Las Granjas y Acor Antioquia ganando los de Barranca Bermeja dos goles por cero. Esto ha dicho el técnico Brian Zampallo. Correspondiente del día de hoy se jugó a las 9 y 15 de la mañana en la cancha martes número 2 de la ciudad de Medellín, correspondiente a la fecha número 1 del torneo baby fútbol Colanta 2023. Donde se enfrentó el club Oro Negro que se llama en el campeonato Barrio Las Granjas Barranca Bermeja contra Acor Antioquia, quedando el partido 2-0 a favor del club de Barranca Bermeja. Anotando los goles los jugadores Emanuel Suárez, el primer gol y el segundo tanto lo marca el jugador Lisandro Fernández. Este encuentro que correspondió a la primera fecha ubica a los de Barranca Bermeja en la primera posición en su categoría en la baby fútbol 2023.